Le ha sacado dinero al carnaval porque él es un diseñador de disfraces, de caretas y es una persona del carnaval. Luchó mucho para llegar a ser el presidente de la unión carnavalesca vegana pero en algo que se ha perdido él y no lo ha entendido de que eso es una institución Orlando ha personalizado el trabajo de la unión carnavalesca vegana y es lamentable porque de seguir así esa institución va a perder credibilidad va a perder fuerza porque él ha cambiado los estatutos para elegirse y mantenerse cueste lo que cueste dentro de la unión carnavalesca vegana bien, eso va bien, él ha sido exitoso porque ha logrado sus objetivos sacrificando al carnaval, que le voy a decir esto y anótelo que va en detrimento de esta tradición, eso tiende a fracasar como va antes usted veía al licenciado Llanio Concepción que venía a los diferentes programas con una gran comisión, el jefe de seguridad, el jefe de planeamiento un gran equipo conformaba la UCAVE solamente ya se ve al arquitecto Orlando Lora Pacheco solo él determina, él decide sobre la situación del carnaval y eso va a dar al traste, oigan esto con la imagen la decadencia de nuestra tradición yo entiendo que ya el carnaval necesita ser manejado por varias instituciones que generen un beneficio al terminar el carnaval y se ha invertido en el gran museo carnavalesco cultural vegano que deje el carnaval a la vega díganme que me presente el arquitecto Orlando Lora Pacheco los dividendos que me presente una auditoría de tres años de gestión que ha pasado con los ingresos que se ha hecho con el dinero de la unión carnavalesca vegana no es una acusación pero es pidiendo porque es una institución del pueblo por ejemplo en escándalo me vienen a pedir aquí que yo dé una auditoría no, esto es personal mío esto yo lo trabajo y esto me lo gano pero si yo estuviese en una institución pública yo tengo que darle cuenta al pueblo pero bien Orlando ha querido echar un choque con Formedia son problemas de negocios entre ellos ¿verdad? pero me cuentan y me dicen me cuentan y me dicen que no tengo confirmado porque no puedo hablar con mentiras de que Luis Medrano viene constantemente a la vega a reunirse con él pretendiendo sacar a Formedia mi grupo Medrano de la comercialización del carnaval Orlando me dijo una vez mire yo soy el que más sé de carnaval y este carnaval es mío yo le dije entonces el carnaval a mí me tocó un 30% porque mi padre en aquel play le dijo un día a don Cuki a la de Heriberto de la comercialización del carnaval la familia Medrano Cuki Medrano le dio vida a ese proyecto entonces le tocó un 50% a la familia del capitán le tocó un 30% a Joel Martín a Janio Concepción a César Arturo al pueblo a cada vegano le toca un por ciento del carnaval yo creo que él debe dar oportunidades a otros líderes a otras personas que puedan decollar y que le puedan dar estabilidad al carnaval no creerse que esta es una institución de él esa es una tradición que es de todos que todos hemos aportado desde el más pobre desde allá que viene con la caretica que se ha fajado Marcos Laboa y un sinnúmero de personas todos los veganos han sido parte del desarrollo de este carnaval si nos lo fuéramos a repartir nos tocara cada quien un por ciento Orlando reflexione y no cree cosas inconvenientes que le hagan daño a este carnaval estamos apenas a ley de cuatro meses para lo que dice Roberto Rodríguez el mundialmente famoso carnaval vegano es una pena es una lástima que en estos momentos en plena época navideña ya se esté hablando no de organización para la nueva proyección del 2009 sino más bien que se esté hablando en estos momentos de situaciones difíciles conyunturales donde se habla de demanda señores que ambiente tan difícil que ambiente tan nebuloso y pensar que la el involucrar a un Luis Medrano de Santo Domingo que no es vegano que no le dolería a la vega siendo esto posible un ejemplo sería como darle una galleta sin mano a la ciudad de la vega hemos visto actualmente como grupos de carnaval como los bufones el grupo las fieras los broncos los rebeldes marcos la boa con los picapiedras han solicitado han solicitado de manera personal al presidente de UCAVE arquitecto Orlando Lora que por favor presente un informe como debe de ser ahí están viendo ustedes personalidades marcos la boa don German que le ha pedido una auditoría es una auditoría a la unión carnavalesca vegana legal judicial con todo el derecho del mundo que usted como vegano podría solicitar y yo entiendo que se le debe de dar una respuesta estamos a tiempo de no maltratar la gallina de los huevos de oro que tiene la ciudad de la vega con el carnaval vegano bueno señoras y señores yo lo que veo es el provecho de que nuestro carnaval es una gran tradición es la industria sin chimenea que genera muchísimo dinero y genera que vengan aquí a esta ciudad miles y miles de personas de diferentes partes del mundo y que se le compensa de diferentes partes del mundo déjenme decirle que los veganos debemos recibir algo favorable del carnaval que nos deja el carnaval de los beneficios que nos deja que nos diga la unión carnavalesca que hacemos en el año el provecho que nos deja nuestro carnaval nuestra tradición verdad vienen muchísimas personas y después de ahí y que que pasa con el carnaval solamente existe en febrero no se hacen otros tipos de actividades yo creo que Orlando ha cumplido su ciclo y ha utilizado dando telita dando cosita para cambiar los estatutos de esa institución y se lo dije aquí en este programa que fue un amigo mío y después yo lo abracé en un sitio y le dije mira Orlando yo no soy enemigo tuyo no tengo nada personal contigo es lo que entiendo que estás actuando equivocado es que esa institución no es tuya respuesta Orlando Lora respuesta yo creo que esto debe buscárselo de una manera porque veo difícil la situación del carnaval vegano veo difícil y cada día se va poniendo más difícil señores le vamos a invitar en esta noche gracias a Banca Suárez la que paga sin problemas la que paga suave los numeritos ganadores en la lotería nacional